El cantante y compositor 7 estuvo de visita en el estudio y yo aproveché y platiqué con él. Veamos. El cantante, compositor y productor 7 nos presenta una propuesta musical bastante nueva y refrescante. Su música es considerada Feel Good Music. Actualmente se encuentra en plena promoción del álbum Relax, nombre también del primer sencillo. Es una canción que me gusta mucho. La escribí en Londres con unos amigos productores de allá. Y es eso mismo. Una canción relax, pero movida. Tiene mucho ritmo. Espero que les guste. Siete son los temas que se desprenden de este nuevo material. Entre ellos, algunos de amor, los cuales dice que se los dedica a su esposa. Yo le llamo Feel Good Music a esto. Es música para sentirse bien. Y obviamente, todo lo que son canciones de amor, se las escribo a Jessica. Y un poco hemos compartido con el mundo nuestra historia. Desde hace tres años ya contengo tu love y todo eso. En este álbum, siete se renueva, pero manteniendo siempre su esencia. Yo quiero decir que es básicamente la misma idea, la misma onda, la misma energía, pero una versión upgraded, un 2.0 de lo que yo vengo haciendo. Lo grabé acá. El otro disco lo grabé sin presupuesto, en dos semanas, a la carrera, a lo loco. Y acá me tardé un año para grabar siete canciones luego de haber escrito 40. Me tomé mi tiempo. Lo hice relax. A veces pretendes que no eres mía. El cantante, a pesar de estar casado por 20 años, con la que también ha sido la modelo de algunos de sus videos musicales, siete siente que la ama como el primer día. Obviamente, yo abro los ojos y todavía celebro cuando la miro y digo, no lo estoy soñando, está pasando de verdad. No, no, no.